Ella es Rosa Elena Saca, oriunda de la parroquia San Lucas. Desde muy joven se dedicó a la agricultura y sus productos los expende en ferias libres. Diariamente gana alrededor de 15 dólares. Con esta actividad ha sacado adelante a sus 11 hijos, a pesar de las dificultades y de lo duro que resulta este trabajo. Dos especiales, unito es más, tengo una escuela en Zaraguro. Yo solo con verduras. Doña Rosa Elena mencionó que sus hijos no cuentan con un trabajo, pero dice prefiere se dediquen a la agricultura antes que salir a probar suerte en otros países. Querían ir, pero es muy feliz, yo no quiero mandar. Bonita, linda, yo si salen para otras naciones no. Pero este panorama no solo se vive en San Lucas y los criterios son diversos. Los agricultores de la ciudad de Loja, como es el caso de Doña María Cuenca, quien comenta que si tuviera los recursos para salir de este país, lo haría sin dudar, pues la falta de fuentes de trabajo los obliga a tomar estas duras decisiones. Yo tuve la oportunidad que haya dinero, pues tranquilamente yo puedo apoyarles a mis hijos, pero es que no hay, dicen si hubiera dinero, me fue a otro país para ver más, más trabajo y ganan un poquito más. En cambio aquí la vida está, está duro aquí. Hay que trabajar en sol y en agua, y cuando se trae aquí al mercado le quieren pagar todo barato. Una opinión diferente tiene Ángel Vera, él es hijo mayor de su familia y ayuda en la agricultura a sus padres, pues también le ha sido difícil encontrar un empleo, y cree que para evitar que las personas emigren, las autoridades deberían apoyar a los agricultores. Él vive en la parroquia Jimvilla, y aquí por ejemplo la vialidad es la necesidad más grande que tienen. Todavía uno hay, nos damos la vuelta todavía con lo mismo. Sería bueno solamente con que arreglar la vía, no más a Jimvilla, porque Jimvilla es pésimo la vía, entonces nos cuesta trabajo hasta para salir también. Según datos estadísticos del INEC, a nivel nacional la incidencia de la pobreza es del 24.5%, a nivel urbano es del 15.9%, mientras que en el área rural la pobreza es del 43.0%. Para Mundo Visión, Joana Chamba.